Este es especial, este es especial para mí. No me remes. Va, ahí déjame. Este es suyo. El más grande que usted va. El más grande, el más vivo. Yo sí. ¿Quieres que os corte? El más vivo. Sí. ¿Y quién están comiendo ahorita? Los vivos, los vivos. Y el otro? Menchito con el pie. Pelechando. Astardoso. Tardando saliva. Sí. Se queda con el churro, el más vivo. ¿La cita? No hay limpieza. Así que con las bacterias se nos ponen a la mitad. No, ¿asía? Todavía se nos ponen a la mitad. ¿En qué? Todavía no nos ponen a la mitad. Todavía no nos ponen. ¿Vas a la mitad? No, no, no. Tengo bien. No, no nos ponen a la mitad. No, no nos ponen a largo. No, no nos ponen a la mitad. Llega una mitad de las clases de la chuta. Hoy sí hemos comido Ya he probado pirulí Este no hay agua ¿Cambiamos? ¿Quién queda con el churro? ¿Quién queda con el churro? Cuando uno es amable Es más vivo Crean Este día hemos comido Ya hemos comido Ya hasta que piense Esta mierda Es el día que más hemos visto plata Cien papeles han pagado por nuestras manos Hemos negociado pero no pasábamos de diez reales Cinco, diez, hasta tres colos Hasta trece centavos Trece centavos Lo último fue el colmo Ya Ya fuimos a comer Ya fuimos a gastar listo Tomar gaseosa, buena comida Esto es como Una merienda Esto es una sobremesa Esto es como una merienda Esto es una sobremesa Sobremesa Esto es ya lo último Las borras Las borras Vamos a comer otro churro Vamos a comer este Este otro Hola dicho Aquí les traigo lo que me mandaron a comprar Hasta café les voy a cocer Miren Estos son frutos De la carcana Esos frutos de la carcana Esos frutos de la carcana Queren un churro, agarra el que quieras Ay Comete el que grabo Fijo, no voy a comprar churro pues Si no te voy a No te voy a Miren, en vez de café vacíense Acá hay pa Miren Son frutos de la carcana Son frutos de la naturaleza Te dejes que llueva Te dejes que llueva Eso fue lo que anunciaba el terremoto En ese pocón ¿Ustedes ha ido bien? Ah Olga Tomate Tomate uno El que vos querás ¿Crees que este ya ha rompido? Ay no pues Miren Mandamos a comprar pan Mandamos a cocer café Es que a ustedes les ha ido bien Nosotros siempre ¿Y en que trabaja un bicho? A nosotros A nosotros Nuestro trabajo no es así Que se diga Un trabajo que Matón Es un trabajo Es un trabajo El trabajo que aquí se encarga Y si me consiguen trabajo a mi La platiquita ¿Por qué? Hay que ver a ti que los ingresos no dan para Para Los ingresos Yo que quería entrarles también No, los ingresos no dan para mucho Es que me dan En día a ver que ustedes ganan bastante Y yo pues Y este que no viste es la alta ¿Vos no has visto la mera marmella? La mera marmella Ahí había más No me invitaron Qué malos amigos ¿Qué estamos haciendo? Este día Pero yo quería comer Cuéntale ¿De cuántos papeles les salió este día? Estábamos hablando de 100 papeles Hoy les salieron de 100 papeles De unos billetes que son de uno O de unas monedas así Y las chapas Y eso les pagan por esto A veces A veces eso A veces más A veces menos Por su cabello Pero también También Los tenemos que jugar con esto Esto ¿Y obviamente para eso? ¿Será? ¿Si? Si Yo también Estaba a tener hasta aviso Porque ahorita Porque si necesito un trabajo Vieran Qué mal me ha ido ¿No tienes trabajo vos? No, yo no tengo trabajo El trabajo que tenía que ir Que tenía que ir Que andabas ¿En anda? No, pero ya me lo quitaron vos Trabajate en anda Si Tiene buenos principios Después me fui a la de fobial Por eso también nos empezamos ¿No suerte? Tiene buenos principios Nosotros en anda Entrabajamos Tres años Tiene buenos principios Ustedes Buenos modales también Educada a los adultos Pues si Yo por eso quiero un trabajito Un trabajito como el de usted Pues honesto Pero ya me cocinan Si porque nosotros le entramos a todos Menos a robar Menos a Mañoso No es que eso es malo Eso si no Ni yo no le traje El mañoso va a dar a la calle Un mañoso Pero ustedes si son listos ¿Dónde va a echar? Por abajo Me rompió Si boludo Pues si listo ¿Me van a hacer el parito? Uh-huh Eso va a vos Vaya pues Por quien sea Si bien Listo Es que vete que hago esta nota Que volan Necesitadas Es un peso Si Si usted es inteligente ¿No va bien? 24 de No 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 le destino bien la fecha No fuera bueno compañero Usted Usted fue y ya venció Usted fue y ya venció Usted fue y ya venció Usted Usted le vamos a poner una parte Quiero ver Usted lo voy a revisar también yo Usted lo voy a revisar Yo lo voy a revisar Sí 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 Ahí está Ya has entrado al trabajo Y ya me está contando Ahí está Está vencido también No es que yo quería ayudarle a ver Los dos están vencidos Esta ha sido la única traba Que hemos tenido hoy Los dos salieron vencidos Es que no se fijaron No fue bueno para la vista La verdad Después nos ha ido bien en todo Esta tienda la vamos a demandar La vamos a demandar Hola muchachos Hola Hola Carmelito Bien, bien, bien ¿Qué puedo decirlo? ¿Por aquí anda? ¿Por aquí dijo? Para que sí Los dos están compartiendo ¿Quieres café? Aquí hay café Aquí hay café Miren Aquí hay pan Aquí hay churros Jugo Miren Para usted De lo que usted necesita Ponchita Le tenemos pastelito 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 Buena Vaya Ahí usted Vuelve La vamos a amarrar Porque viene el fruto del agua Vamos a ver El café Para bueno Esta negra Póngale No, el polvo no le cabe No hombre, la bolsa negra Ah, la bolsa Ajá Los nervios Los nervios De la felicidad Y aquello del trabajito Vamos a hablar más rápido Si, ahorita Yo me voy Para que todo sirve Yo me voy Te va Si, porque Date pendiente ahí Date rápido Porque el agua ya viene No, es que está lloviendo Si, Mencho Y además Que va ahí la gente Va pues Va pues Una mujer ahí Nosotros Aquí hoy Si lo quedamos Por perraco Los que damos Los meros Los meros meros Los volados vencidos Quiero hacer una Yo lo voy a aventar Una tacita Para echarle Para echarle Si quiero Dame Se lo voy a destapar 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 No, pero este está bueno Este está bueno Este está bueno Espérrese Espérrese No, se lo voy a tener aquí Se lo voy a cuidar No, pero a mí Si, se lo voy a cuidar Si, se lo voy a cuidar ¿Más otro pan? Este Mencho quiere más Un churro Espérrese 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 tantito A todos los huele Me escuto rápido Mencho Yo le voy a vaciar un poquito En este vaso Toma, toma Sáfalo Con la cara que tiene Me está diciendo casi en la mente No, toma No, no No, no Ahí está Ahí está Usted disfrute de todo Usted Coma Beba Usted es feliz a donde vaya Si o no Ya Va Vamos 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 A toda solución Nos vamos a atender como un rey Si, este Menchito es mi rey Ajua Se está haciendo las fábricas Si Pero yo hasta no lo pensaba Ni lo iba a soñar Nosotros amamos Nosotros amamos Nosotros amamos Y ya la tía de acuerdo compraste todo eso Mandamos Y ya le mandamos Nosotros Nosotros que vamos a andar Yendo Sentadito Mira, la mandamos Pero mandamos un fraco De esto No, pero ya no porque se dice Que le toma el fraco Y después el jugo ¿Qué es? Este jugo le café si no toma Pero ahí todo En el piscino lo he probado Con las propias Polarizadas Ya es mero inocente Maravilla Ya viene la lucha Ya viene la lucha Yo quería platicar con ustedes Toma Ah De eso si los vamos a parar Vale Los vamos a parar Este Díganos que nosotros somos todos oídos Ajá Pero saben que es lo que Les quería decir Y no les ha visto Tome el café No, pero así Ahorita Después me lo voy a tomar Dice que yo Ya no sabe que Ustedes que los quería ver Más que todo Los quería encontrar En la calle Y ya que hubo la ocasión Estaban aquí Y me invitaron Bueno Yo tenía que decir Lo que ustedes me regalaran De tal manera Comer lo que ustedes tenían Pero ahorita Yo quisiera Que Yo les vendí Yo les compré Los dos anillos Si Y como les fue Si Le han de haber quedado chulados A las 9000 Ya me imagino Pero miren Ustedes Son Unos grandes Sinvergüenza Y yo quiero Que me den Los 50 dólares Porque son los 50 Sinvergüenza Dio que son 50 dólares Le volvió la llama Y yo entonces Usted Se hacen pasar Que usted creo que Así le hizo cargo Y él Sale Inocente Mentos Y todavía Tiene cara De sinvergüenza Porque yo Un paquetillo Querían ustedes 50 A las 9000 Y el Algo Es Un De sinvergüenza Yo quiero Como A la formalidad Que no Hombre Saque el pecho Le bajas la espalda Al hombre Saque el pecho Parece bien estoy bien parado carmelo porque usted pensó hacerme de menos nunca lo ha pensado hacer de menos mencho y usted me ha querido ir con las patas con lo que han hecho este se lo ha querido embolsar a usted y no yo pensé que era así mire como me lo pintaban y no es que la gente hay en el salvador que hay gente sin vergüenza pero usted es uno y él con los dos la cosa porque usted me vendió uno y él me vendió el otro quien hizo negocio quien fue el del mero negocio usted y él pues uno al otro sencilla mira y hoy lo que quiero que yo voy para viejo y para uno y para uno mire mi purejo de eso si no me vaya a andar con tantas caballos cada si lo quiere encachirolar ya los encachirola la fiesta la vamos a llevar en paz la fiesta todavía no termina mire este capi como si usted come se va a poner como este animal está bien con la navaja en la panza como esto primero me platiquemos me he hecho un pariente 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 cuántas veces hemos usado la violencia en nuestra parte cuántas veces nosotros hemos andado así de sonrisa hagamos las paces me está bien me he hecho un pariente cuántas veces eso es coma el churrito aquí tengo pan mire si? dígame como lo viene a amenazar usted lo viene a ultra jade si usted lo viene a ultra jade vale cuando me hagan dinero? y de que dinero habla este? los 500 dólares nosotros pistos lo tenemos nosotros no andamos pistos carmel andamos lavados peor que lavados como cuando bajan a 300 peor que pantalón del día sábado y su pisto le está haciendo buen provecho ahorita coma bastante su pisto que coma bastante porque usted con esos riales se está poniendo mire tu tupo mire bien bimbudo bien bimbudo hasta los zombritos le pago llave si? hoy? no 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 ya cuando ya viene a reaccionar ya está la su pisto ahorita le está haciendo provecho pero nosotros ya no tenemos nada pues es común vaya usted usted no dio a los encantadores? yo no sé yo no los dije entonces quiero que usted me lo devuelve devuelve mire carmel le voy a ser franco y sincero mire sabe? como se llama? le voy a revisar el vestimiento no estoy tan seguro déjame que le estoy explicando eso sabe? platique con mentira para mientras no hay que atenderlo picho que paso ardilla? déjame yo te quiero cuidarme estos volados son naturales entretengame con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso usted está aprovechando esto cuando vos te viniste cuando vos saliste enojado en tu casa yo no te quise interrumpir porque ya sé como no me ibas a tratar y la mariela te dejo si fuera la casa con ropa la mariela 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 la mariela